...este gran éxito y muchísimos artistas hicieron su versión, pero la más conocida, la de Luis Miguel, en 1997. Y esta noche, una dama, una princesa, nos va a regalar su propia versión. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Nicole en este escenario, iniciando esta gala dedicada al tiempo. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Bienvenida. Tienes todo el tiempo esta noche. Claro que sí. Para regalarnos. Sí. ¿Te gusta hacer las cosas más rápidas o más lentas, aprovechando tu tiempo? Lentas, porque así las puedo hacer bien las cosas. ¿Estás lista para cantar, para iniciar esta gala? Muy bien. Por favor, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a Nicole en este escenario y nos va a regalar el reloj de Luis Miguel. Gracias. Al reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relógnete en tu camino Porque tú puedes hacerlo Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor yo me muero De tener el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Relógnete en tu camino Porque tú puedes hacerlo Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor yo me muero De tener el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Que voce esta noche de Nicole Iniciando esta gala de Marte Fuerte ese aplauso por favor Para esta artista Que voce Nicole esta noche Vamos a preguntarle a nuestro panel ¿Qué tal esta canción? Muy bello, muy bello Muy bello Realmente se nota como la academia Y tu esfuerzo, tu empeño Te ha ayudado bastante En tus registros vocales En tus matices, tus arreglos Realmente muy bonito La verdad es que cuando uno está Con la persona que más quiere O su gran amor Ese momento donde tiene que separarse Es cuando uno dice Que se detenga Porque uno no se quiere separar Y pues esta canción Es muy amada Muy querida Por mucha gente Pues también La interpretó Un grupo llamado Il Volo Son unos muchachos italianos Que justamente se formaron En un programa como este En Italia De Real Una Canción Que Perdón A ver, ¿cómo decís? Dilacio Una Canzone Ah, mirá vos Lengüista Lengüista había salido Lengüista Bueno, cuestión de que Se forman como un trío Y son ahora Realmente muy conocidos A nivel mundial Así que no me extrañe Si en cualquier momento Se unan Tuo, trío, cuarteto En este programa Y se hagan grandes estrellas Lo hiciste muy bien Te felicito Muchas gracias Y es que muchas Gracias